El sonido Radio Show Buenas noches muchachos, aquí para compartir con ustedes y dejen esa checha de que apaguen el aire No, hay que apagar el aire porque es que vienen cosas buenas Ustedes tienen sus tigrajes pero nosotros tenemos que Nosotros venimos también, nosotros estamos bien, tranquilos, desesperados Yo he visto algunas cositas que ustedes hacen por ahí por Facebook Y ponen casi a pelear a algunos músicos, algunos locutores Pero nada, uno siempre está preparado Vamos a darle suave, suavecito Cuando te esperen abajo ahí, al pie de la cadena Amorís Martínez, ¿cómo se da la colaboración del featuring Remis del tema Duel del Corazón? No, eso es bien fácil Del patio, son gente del patio Yo hice esa canción aquí y después me pareció una buena idea De enviársela a José que estaba en el extranjero para que él montara su voz Y lo hicimos y ya Y de tantos artistas que hay aquí en la zona este Principalmente Higüey ¿Por qué escogiste a José Manuel? ¿Por qué te fuiste tan lejos? ¿Para que sonara el tema ya? No, tan lejos No, porque José Manuel y yo somos de aquí Somos hermanos y siempre hemos estado juntos O sea, ¿a qué te refieres con lejos? Lejos Él dice que por qué era buscar a otra gente aquí Quizás Voy a presionar un hombre No Evidence Muchachos, que es bien Pero está muerto el padre y madre Y te ha ayudado No Hay mucho No se trata de eso Se trata de que José Manuel y yo Hemos compartido agrupaciones juntos Hace mucho tiempo Y yo quise hacer algo con José Manuel Porque la gente me había estado pidiendo que hiciera algo con José Manuel No tiene nada que ver con los talentos Ya yo lo tenía preparado Como bien para repetir la historia Exactamente Es claro Yo con Evidence, ni con José Enrique, ni con Adolín, ni con Eduardo Y yo nunca he tocado un grupo con ellos, sino con José Manuel Y quién es el único que está trabajando aquí en la zona este? Porque son pocos los que están trabajando Pero a nivel de qué? A nivel general, trabajando su música Ah, bueno Promocionando No, aquí hay varia gente trabajando No es un solo Mencioname alguna, a ver si están trabajando No es un solo O sea, no es mi hermano José Enrique que es la madre que está trabajando No, él está bien, está trabajando Hay más gente, hay más gente también Cuidado con ese fuego Emi Caradura está trabajando A mí está bien Y qué bueno, y qué bueno Emi se lo merece un luchador Ya llegaron los millones ya Acogido pela Acogido pela Se le acaban los millones a Emi No, 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 vamos, sigamos con la entrevista de la semana Una coincidencia de la vida ¿Qué pasa? ¿Qué cosas te pasan? Yo tenía ese tema hace cinco meses en agenda para grabar ¿El featuring ahora? No, no, no Cuando llegan los millones ¿Cuando llegan los millones? ¿Iba a salir copia ahí? No Porque yo no tenía primero que él Solo que yo estaba en los Estados Unidos Y no lograba marchar Y de repente mi primo El marinón de la salsa Yo se lo había enviado a él Porque ese tema es un vallenato Yo se lo había enviado al marinón Junto con otro tema Le dije, primo, mire Escucha esa canción Que yo la voy a grabar Debe su opinión Porque siempre yo Busco opinión Con diferentes gente Y él me dijo Wow, primo Nada más cuando llegan los millones Eso ven Pero yo estaba en los Estados Unidos Y no le había venido al país Por eso no le había grabado Dicen en las redes Lo hizo a él Que le vaya bonito Éxito para él Que mi padre Bien Buen muchacho ese Dicen en las redes ¿Por qué se asentó tanto? Por tanto tiempo ¿Por qué se asentó? Te ausentaste Sí ¿Pero para quién es la pregunta? Para ti Para Maurice Martínez Parece como que no estaba trabajando Tú a Maurice No estaba trabajando No estaba trabajando No estaba trabajando Y aquí él ya no trabaja No, en realidad Como te digo La gente entiende Que cuando un artista Se va a recibir fuera Que quizá pase seis meses Un año Fuera de aquí Y no lo nota En actividades Porque uno está trabajando Allá afuera Llámese en música O en cualquier otra cosa Porque ellos entienden Que uno se ausente Porque la gente Lo que quiere Es que uno todos los días Esté al medio Siempre te activo Activo Tú vas a dar un dato Sí Si hay un bachatero De este pueblo Que cada año graba Aunque sea una bachata Sí Se llama Maurice Martínez ¿Qué es lo que viene pasando Con eso? Que la pregunta Se la voy a responder ahí Que los medios de este pueblo No suenan los trabajos Que los bachateros De este pueblo hacen No apoyan Exactamente Entonces La gente cree que yo no he grabado Yo tengo quince años Grabando a pulmón Con mi propio recurso Y cada año Aunque sea una bachata Grabo Y tú lo sabes Claro que sí Tú lo sabes No No, pero no todas las emisoras Aquí hay emisoras Que te suenan Y suenan Son pocas emisoras Que te suenan No Bueno, son pocas Falta apoyo Hay algunas Ahora, mencióname La que no suenan En los tiempos Yo digo Yo menciono Los locutores Porque son colegas Todos Mi pana ya Es que ¿Cómo que mi pana? Espérate Si te pueden mencionar La que no suenan A los higoyanos La van a mencionar No hay apoyo Yo mauro y martínez ¿Dónde suena Eduardo Díaz Aquí? En Higüey En ningún lado Espérate ¿Dónde suena Maury Martínez? Excepto que Maury Martínez Está tirando Por abajo De la mesa Alguna borona Una ficha Moviendo fichas Vamos a esto Porque esto es para fuego Dime un emisora Que a mí me suenan Un tema Que no sea Porque yo estoy Estirando Por abajo Estirando Paquetico ¿En Estrellas Tú no suena? ¿Cómo? En Estrellas Estrellas suena A los bachateros Estaba en la mañana Mira que yo estoy sonando Oye ¿Cómo va a ser? Sí, están sonando ¿Por qué no está dando? Elizabeth El tema Elizabeth Está matando Pegado José Manuel Está pegado Con Elizabeth Estamos haciendo el trabajo Tú sabes Pegado pegado Totalmente Uno nunca se debe Considerar Porque Aunque Elizabeth Ha sido un fenómeno Musical Algo Histórico Algo Viral Llámese en las redes En las radios En las calles En los bateis En la ciudad En los edificios Donde quiera Elizabeth suena En los grandes chicos Y diferentes tipos Sociales Y raciales No tiene nada que ver Uno siempre tiene Que mantener la humildad La humildad es importante Tú le piensas invertir Un par de pesos A Elizabeth Para que no se caiga O lo voy a dejar Que pase lo que pase Nosotros le hemos Yo le he invertido A Elizabeth Todo lo que tengo Y un poco más Y vamos a esperar A ver si aguanta Está diciendo Para entonces Que negro Tira una cosita nueva Porque imagina Si uno rompe a tirar Un tema nuevo Ahora ha matado No se puede Hay que buscar Los chelitos de diciembre Primero Primero La jirita y la vaina A ver qué pasa Luego Luego Entonces luego Entonces nos tiramos Con algo nuevo Tú sabes José Manuel Sigue recibiendo En Estados Unidos Yo estoy aquí Yo estoy en Dominicana Ya estamos radicados Aquí en Dominicana Para darle calor A esta música de bachata Que tú sabes Que el público Aquí es celoso Tú lo ves Que es lo que Están diciendo A Madrid Que se fue Te fuiste No, no Ahora hay que Ya lo he olvidado Que llamarla trabajando Llamarla trabajando Pero ahí ya El público común El público común Cree que yo me he ido De la bachata tradicional Autón Que es lo que hace Amorio Martínez José Manuel Mira Nosotros hacemos bachata De cualquiera De todas las bachatas La gente Hay mucha gente perdido En esa cuestión De que la bachata tradicional Y la bachata moderna Whatever No Si En realidad Existió un bolero Tradicional Que lo tocó José Manuel Calderón Luis Segura Fabio Zanave Esa gente De antaña Pero la bachata Del 90 Hacia adelante El 90 para acá Como dicen La bachata Es todo Eso es lo mismo Lo que pasa Es que hay matices Que la mayoría De los grupos Modernos De hoy Han tomado Referencia De grupos Como Aventura Romeo Santos Tú me entiendes Que hay los matices Que lo copiaron De ellos Que tienen un estilo Tú me entiendes Lo que es Un estilo Que ellos Implantaron A nivel de rock and roll Y unas cuantas cositas Estilo de De efectos de guitarra Llámese Tocar Muchos bajos Con funk Y cosas así Que lo han implementado Los grupos Y ya por eso Se quieren llamar Grupos modernos De bachata La bachata Oye La bachata Es como el blues La bachata No cambia Ahora ¿Por qué tú crees Que Ramón Torres Pegó Tu carta Llega? ¿Por qué tú crees Que el fenómeno De Elizabeth Ha arrasado Con todo? ¿Por qué? Porque eso es La esencia De la bachata La bachata Del pueblo La bachata Que la gente Quiere consumir O sea Y no es que yo No sea hacer Bachata Moderna Como le llaman Eso Baina Prince Royce Como quiera También Pero eso es Un estilo De Prince Royce O principalmente De Romeo Santo Romeo Santo ¿Cómo entiendes? Es el mismo tema Duele y corazón Tiene Matices nuevos Tiene colores nuevos Y también También lo tradicional De la bachata Pero claro Porque tú no puedes perder Oye Los grandes artistas Si es posible Estados Unidos Que tienen el blues Como una música Muy autóctona El blues siempre es igual O sea A veces implementa Pero el sonido del blues Siempre va a ser el mismo Con su misma guitarra Y así somos nosotros Los bachateros Somos celosos Con el género Entiendes Entonces no podemos dejar Que vengan Es posible Unos peruanos Que vengan unos A implementar Que no Que esto es bachata Si se bachata La bachata de nosotros Es una sola Y otra cosa Nosotros No somos imitadores De nadie De Prince Royce De Romeo Santo ¿Y por qué tú le dices eso? Yo soy a Maury Martínez Y él es José Manuel ¿Y por qué tú le dices eso? A Eviden Cuando ellos Tú veas Más o menos Que ellos buscaron Una referencia Para que tú veas ¿Quién fue primero? Del huevo a la gallina ¿Sabes quién fue primero DJ Boss? Del huevo a la gallina Ey La gallina Creía que te estaba Dormiendo Nuevo proyecto Zamaury Martínez No te vayas Me gusta este programa Porque en este programa Realmente yo veo que los muchachos Son bien Y que uno puede también Manejar un poco La temática De lo que se está ¿Verdad? No No hay forma Necesitamos más escuelas Ni lo más escuelas Para esta zona Miren Hay unos proyectos muy buenos Ya todo el mundo sabe Que nosotros mañana Si no llueve Gracias a Dios Creo que no Tenemos una fiesta Que no es aniversario Pero si Una fiesta De un junte De 20 años Que no hacíamos Este tipo de actividades A Máury Martínez Y un servidor José Manuel De Soberano Sultán Es el título Del nombre La marca Es una marca Que desde mañana Va a ser Y ese espectáculo Estampada Lo vamos a llevar mañana Por primera vez A Plaza Merengue Mañana sábado primero Que la gente tiene cuarto En los bolsillos Desde hoy Tienen cuarto en los bolsillos Pero no Fue que cayó así Tu ves Día primero Pero nada Gracias a Dios La gente Se está dando cuenta De que tiene que ir para allá ¿Verdad que así? Y de hecho Yo creo que aquí hay como Cinco taquillas Que le vamos a regalar Cinco boletas Cinco boletas Cinco boletas Pero la gente tiene que saber Que un espectáculo así Es algo fino Que no se ve todos los días De hecho Aquí Mi teléfono Aquí Activo Aquí yo tengo nueve años No sé cuántos años No sé cuántos Como seis Pero yo tengo nueve Que no toco aquí No es porque No me querían contestar Si no Porque uno Yo les iba a esperar Un momento bueno Y yo creo que el momento bueno Ha llegado Ahora Llegó Llegó Adelante Hay que apoyar los muchachos Pero No hay pero Dale 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 Ceci Esprésate Sí, sí Gracias Ceci Hay que darle apoyo Muchas gracias Hay que buscar Para de pollo Primero Bien Bien Ceci Aunque Aunque entiendo Que la radio de hoy No es Como el bolero de ayer Háganse rico Usted Lo Sartista Pero Denos lo de los otros Hoy Tú sabes que sí Si tú estás en nómina Date tranquilo No, yo nunca te he cobrado No, pero yo sé que no Pero estás en nómina Yo apoyo el talento No, yo sé Yo sé Pero Puede que siempre Apoya el talento Apoya el talento Hay que apoyar Ustedes lo bueno De siempre Bueno, entiendo Bueno, entiendo Muchos Muchos compañeros Que también necesitan Muchachos Ellos nunca necesitan Que le den tu moñita Aunque Déjame decir Déjame decir algo Espérate brevemente Ya Aunque uno suena Muchos artistas Que uno tal vez Ni siquiera Le puede dar la mano Y saludarlo Baila Romeo Ahora Ahora Con si más Uno dice No, pero yo Por más Fue la verdad Que yo Siempre tenía aceite Y que nunca voy a Hablar Y siquiera Saludarlo Para eso sueno A 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 y siempre estamos chacando y viene eso es así la música es así hermano eso es así el Cecilio José Manuel dímelo ¿por qué? ponmele el el gotico ahí DJ Boss ¿por qué los DJs y locutores siendo la zona este en vez de apoyar los nuestros prefieren poner una bachata de Romeo una bachata de Prince Royce bueno oye esa musiquita está brava tú sabes que en realidad yo no nunca voy a ir en contra de que pongan un Romeo Santos que es un pilar de la bachata ni a Prince Royce ni ni a los demás Anthony Santos acá ya todas son gente que hace mucha falta en una emisora y en un programa cualquiera porque son gente que ha mantenido viva la esencia de la bachata por muchos años lo que yo entiendo de algunos musicalizadores de aquí de la región este y hablo de la región este porque esta es la región que más nos incumbe a nosotros los artistas que nacimos y la más difícil también es el por qué no alternar la música por qué no compartir los escenarios también cuando traen un artista de la categoría de Anthony Santos llámese por mencionar algún Fras Reyes por qué no colocarlo con un con un artista local con un artista de patio para que ese artista de patio altagraciano tenga el chance de penetrar a un público que aunque no lo haya convocado él pero sí tenga el chance de destacarse de que el público vea sus destrezas musicales en un espectáculo de esa magnitud que aunque no se le ofrezca vamos a decir una paga muy elevada el artista lo agradece muchísimo eso porque eso lo puede catapultar a otros escenarios ya porque el público va a estar mirando el talento de ese artista la nómina es un chismán eso le corresponde atención a esos tigres que viven haciendo eventos como el flaco Rijo ahora tú lo cabregas con Dembo Flaco pero oye esos tigres que andan por ahí haciendo eventos eventos que nunca toman en cuenta como a Evidence a José Enrique a Junior Mayor a José Manuel a Maurice Martínez a nadie yo te interrumpo muchos de ellos dicen que el artista altagraciano quizá no tiene el talento pero cómo va a tener el talento si no lo dejan exponerse nunca le dan una oportunidad si tú no le das chance a una persona tú no sabes si tiene talento a todos los días vamos a llamar a vos buenas noches adelante buenas noches saludos bendiciones ¿quién por ahí? José Enrique Fox José Enrique aplauso para José Enrique un parador un parador duro de la bachera bien pero a la Hazard no lo quería dejar cantar lamentablemente pero a la Hazard José Enrique está bien José Enrique adelante José Enrique no mi hermano darles las felicitaciones a Maury a José Manuel muchas gracias hermano porque independientemente de la trayectoria que tienen deciden hacer algo en Higüey como para sacar la cara con nuestro pueblo de verdad vale la pena resaltar eso a Maury es un maestro que merece mi respeto José Manuel José Manuel es un artista ahora mismo que está pegado full a nivel nacional muchas gracias hermano con Elizabeth después de mucho tiempo pero este tema es la bendición de Dios son cosas que uno de verdad valora y aprecia y que bueno vengan a decir que tienen la oportunidad de tocar en diferentes partes del país dicen vamos a tocar en Higüey vamos a jugarnos en Higüey eso vale mucho y yo quiero felicitarles y ahí estaré mañana apoyándoles y yo entiendo que nosotros como artistas locales tenemos que darnos el apoyo uno al otro y creer en nosotros mismos porque si nosotros mismos no creemos nosotros quien va a creer en nosotros eso es lo primero hay que hacer la creencia en nosotros mismos para luego que el público crea en uno en el trabajo que uno hace claro y nada felicitar a los muchachos también del sonido radio show que están trabajando bien Rafa DJ Boss vale la pena seguir haciendo ese tipo de proyectos aquí en la zona y creer creer y seguir trabajando ok ya 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 ok vamos a disfrutar vamos a gozar DJ Boss tú sabes cuál es la única palabra que se escribe al revés y al derecho no no dime tú no Dios mío hay que pasar para la página para la izquierda todavía porque tú sabes cómo es la página reconocer póngala como usted quiera reconocer es cierto hay que reconocer el talento nuestro mañana primero de septiembre año 2018 oye hablo bien primero hay mucha gente que dice septiembre 1 pero no primero de septiembre siglo 21 no hay forma una sola tarima una sola noche una sola noche y un gran público general en caso de que la gente quiera que se repita la historia la historia se va a repetir porque este es solamente el principio de lo que es ese evento que ya nosotros hemos bautizado con el nombre de Sobrano Sultán entonces decidimos arrancar como decimos comúnmente en la calle aquí en Igüey pero en este año tenemos planes de llevar ese evento a diferentes ciudades de la parte este del país y claro si nos contratan de Barahona pedenales también hay que llevarlo pero queremos darle prioridad a comenzar por la casa perfecto por la casa pero solo a Mauricio Martínez y José Manuel no más adelante podríamos incluir algún artista invitado porque tú sabes que siempre hay que estar abierto a cualquier posibilidad nacional internacional o local a mí me gustaría que fuera local local los muchachos del patio nosotros no queremos a lo primero que tenemos que ayudar es a los de aquí si vaya a B-Swing para que no espérate mi compadre Giovanni está duro bien no ha sido fácil no pero está espérate ya es otra cosa otra vaina mañana él va a comer arroz, bichos y carne el domingo marisco oye y a dónde está bien tú tienes si está bien la agenda está bien de él está facturando si está facturando está bien aquí se manda fuego eso está bien loco tú estás callado tú lo que te transmitiste a Mauri a Mauri está bien a Mauri a Mauri Martínez yo quiero hacerme eco un poco sobre lo que es la la actividad de mañana ya que tú sabes decirle a la gente que el tiempo hoy está un poco enredado pero que mañana solo tenemos un 20% de probabilidades de lluvia espero que así se quede o que disminuya un 10 o que disminuya para un 10 y con el 20 yo creo que no va a caer muchas cosas o sea que la gente que siga con sus planes de ir a compartir con nosotros mañana Plaza Merengue ya está todo listo está todo ahí y esperamos el apoyo de la mayor cantidad de higoyanos de bachateros si van a asistir quieran acompañarnos esto no es lo loco esto es una mesa su gente para allá pronóstico al día oye atención a los productores de eventos lo que pasa es que nosotros trabajamos trabajamos con el tiempo claro con el tiempo como debe ser con el tiempo no aquí no trabajas así hay mucha gente pidiendo las canciones de mañana vamos a transmitir en vivo y también vamos a estar grabando el evento profesionalmente para que la gente que estén así caladitos lo que estén adelante porque van a salir en video lo VIP no hay VIP ahí claro o todos somos iguales ahí dime espérate porque nosotros no te vamos a querer a ti con ese lugar ahí no yo no llevo esto es la fiesta no aceptan la publicidad hay 18 alante 18 mesas ya reservar y no caben ah pero está bien no caben adelante vamos a tener que acomodarlo ahí y todita es de buchanan para arriba que tal tú me entiendes es otra publicidad entonces ya claro pero está bien no olvídate que nosotros nosotros tenemos todo y todo ellos ahí por ahí por ahí echando compañía de licores a veces arrende menos que no hay mejor razón de esto para retener poner rené menos ay no 8492098533 para reserva de mesa mañana temprano rené va a estar ahí en el negocio de temprano atendiendo a la gente que vaya a reservar su mesa 8492098533 mira yo tengo yo tengo confirmación de gente que viene para esa fiesta de santo domingo gente que viene de alto mayor de la confirmación gente que viene de punta cana y bávaro y marcado tengo confirmación de gente que viene incluso de puerto rico incluso gente que viene de españa que llegaron a la gente que viene de puerto rico y vamos a ver hoy al país esta noche estará por eso vamos a estar mañana en esa fiesta con nosotros así que la gente que quiera disfrutar de un evento bonito que se necesita mañana una pregunta bien excedente una preguntita hambre es por eso que estamos haciendo esto porque la gente nos decía es más de aquí van a salir muchísimas cosas buenas hasta un CD vamos a hacer un sello nuevo el dinero de esa fiesta va para una cara hay algo que hay que aclarar esta fiesta es para el pueblo para el pueblo el precio de las boletas de esta actividad son solamente 200 pesos y nosotros hemos regalado 500 boletas hicimos y regalamos o sea ya hay 500 personas que van gratis de mil y pico que van ya hay 500 gratis o sea que lo que vamos a cobrar son 500 y pico de gente que están confirmados que eso lo vamos a cobrar para pago de músicos y promoción la otra fiesta que nosotros la próxima que nosotros vamos a hacer ahí es el cuarto atención al teléfono ahí vamos a buscar los chelitos buenas noches hola como esta ay dios mio que espalda dios mio benito corporal en casa no te he dicho te he dicho que te voy a apoyar en el programa porque entiendo que es una propuesta está bien de nuevo es diferente a la radio yo pienso que hace unos cuantos años que no se hacía radio en vivo y con un estilo muy dinámico bien no hay competencia hermano venimos a cambiar el formato de las radios lo invitaba ayuda también lo invitaba si si es importante lo que ellos están haciendo es realmente algo diferente antes había una radio muy monótona una radio muy oscura una radio sin sentido ni sabor y estos jóvenes de verdad que estuve en el programa de ellos y me sentí que están en una radio a nivel nacional e internacional es muy muy bueno la radio de ellos de verdad que si vale fíjate bien quiero felicitar a José Manuel y a y a a Mauri Martínez y a Mauri Martínez que estuve conversando con él en estos días en el deal de mi amigo allá la patura ya 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 y de verdad que no te lo envío ahora que es de nosotros mira y de verdad que quiero felicitarlo José Manuel y a Mauri Martínez de verdad hermano esto es de verdad que va a ser historia y lo más importante que gente como usted eh ten y reconozcan que realmente en la unión está la fuerza y es que hace algo diferente amén yo entiendo que eso de hacer tú y hacer todo esto es lo que está dando resultado hoy en día entonces es que hay que hay que ir detrás de lo que está dando resultado hermano eso es cierto así es lo espero por allá mi hermano lo espero por allá sí 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 voy a decir lo que sea voy a decir el presente el que sea porque de verdad que ese tipo de actividades aquí cuando dos personas se unen dos personas de la calidad de 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 ustedes dos se unen y hacen un evento le están diciendo a las demás personas que la unión estaba pues eso es lo que sí 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 y si a usted Manuel en estos días a nivel nacional y de verdad lo están haciendo muy bien excelente espero luego ver a Mauri también como se lo vi en persona le espero también ver haciendo su su tour mediatura a nivel nacional y hay que hacerlo hay que arriesgarse sin pensar sin pensar cómo será el futuro pero hay que hacerlo realmente y eso está muy bien muy importante así es mi hermano así es muchas gracias por sus palabras tan saludos para saludos para el diputado del pueblo Juan Julio Campos Ventura líder hay que apoyar lo nuestro y usted es uno de los primeros que apoya si bien dime DJ Vox a donde está dicho la gente que se desita mañana en Plaza Merengue Dayway no de que no en Santiago ya no cita la en Santiago DJ Vox disculpa decirle a la gente que nosotros vamos a estar ahí temprano para empezar la fiesta temprano el que llegó de acá a la 1 a las 2 de la mañana hay que educar los fiestas probablemente va a encontrar el el final el último merengue del final de cien nosotros somos bachateros que llegando no llegamos a la 1 para empezarnos nosotros llegamos a la 9 si a la 10 el público está ahí ya nosotros vamos a arrancar sí porque hay artistas que tienen a decir una hora y llegan al amanecer pero no no podemos darse el lujo nosotros no nosotros somos diferentes secretos que está pegada con una vaina y que existe tengo aceite ahora pero el aceite vamos a guardar entonces queremos decirle a la gente que llega temprano y para que se ubique bien posicionado adelante para que puedan ver la actuación de la auquesta que va a ser una sola auquesta la vamos a tener para acompañar excelente llegaste ahí a un punto clave una pregunta dame a baile que llevo dice que va a ser DJ Hochi ay dios mío ese sigue bueno que si los mismos músicos que están tocando con José Manuel tocarán contigo es una sola banda o son diferentes bandas es una sola banda así no hay que hacer cambio de músico ni nada es una sola banda que conoce el repertorio otra cosa nosotros disculpame nosotros vamos a tocar ahí los dos por eso es que José va a ser un sello un sello no nosotros vamos a estar ahí los dos en tarima José Manuel hace Spanish Girl yo hago mujer bachata y cerveza él hace la pinta así yo hago mi gran amor con la misma banda de que se suban no se van a bajar bueno si la gente quiere que no bajemos no bajamos para que sigan ahí hasta las 5 de la mañana hay pilas para eso adiós pero no hay un si va a ir por ahí y cuando se engañe de que no baja hay repertorio para eso muchísimo entonces cuál es el miedo se va a romper no hay no miedo nunca hay miedo está bien la vaina entonces la boleta para cuándo sábado primero la boleta también sábado primero año 2018 de septiembre primero de septiembre ya primer día de septiembre primer sábado los bolsillos llenos de papeleta tutuma ya estamos si ya viene el picoteo por ahí en una ¿por qué en una sola tarima? ¿eh? ¿por qué no pueden ver dos tarimas? una sola tarima claro no lo que pasa es que si tú colocas dos tarimas eso es que nunca hay dos tarimas ¿hay dos tarimas? los hay hay escenarios hay escenarios que hay dos dobles tarimas para tener dos grupos ready pero eso es cuando son divididos los grupos y cuando los grupos se están tirando a matar también si este no es el caso el caso de nosotros es una unión es un junte no es una tiradera ni otra cosa no vaina latin music no porque una vez lo hacían dos bachateros de payal de renombre y hubo uno que renunció y dijo no yo la fiesta de contrapunteo ya no la quiero por ahí el viejo los números de cabina telefónica 809-5405-15 puede llamar ya sin cargo sin cargo dale 809-398-065-95 con el 1-200 sin cargo desde el interior si sin cargo para que usted no pague ahora esta emisión tiene su nombre Genesis la 97 esta es la primera de todas y dicen que la evolución también el principio el principio y la evolución no hay forma venimos en un segundo vamos allá con DJ Boss El Sonido Radio Show